Buenos días nuevamente, mis amados alumnos, extrañándolos, pero pues vamos a seguir con esta técnica de las clases. Vamos a ahora ver la lección 104, que viene siendo arcos y semicírculos. Vamos a ver si nos están pidiendo el perímetro de esta figura, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a ver lo siguiente, tenemos aquí la mitad de un círculo, ese es un semicírculo. ¿Cómo sacamos la medida de la circunferencia? Circunferencia es igual a pi por diámetro, esa es toda la circunferencia, pero si quiero la mitad, entonces sería circunferencia es igual a pi por diámetro sobre 2, porque solamente quiero la mitad de la circunferencia. Ahora con esto voy a sacar la medida de este medio círculo, porque aquí, pues yo ya sé que esto mide 4, ¿cómo voy a obtener la medida de esta parte del rectángulo? Si el radio mide 5, ¿el diámetro cuánto va a medir? 10. Entonces ya tengo yo todas las medidas, lo único que me falta es la medida de la mitad del círculo, que es el semicírculo. Vamos a ver, entonces circunferencia es igual pi por diámetro entre 2, ¿por qué entre 2? Porque quiero la mitad. Pi vale 3.14 por el diámetro, si el radio mide 5, el diámetro mide 10 sobre 2. Entonces circunferencia es igual 3.14 por 10 sería 31.4 sobre 2 y dividimos 31.4 entre 2. 1 me sobra 1, bajo el 1, 5 por 2 es 10, para 11 es 1, subo el punto 7 y me sobra 0. Entonces la mitad de la circunferencia viene siendo 15.7. Ahora sí, yo ya sé que esta parte mide 15.7 metros. Para calcular el perímetro, ponemos lado más lado más lado más la mitad de la circunferencia. Ahora sí, la circunferencia. Ahora sí, perímetro es igual, ¿cuánto mide este lado? 4. Más este lado, 10. Más este otro lado, es igual que este, por lo tanto mide 15.7. 4. Más la mitad de la circunferencia que acabamos de obtener, 15.7. Si sumamos, 4 más 10, 14. Más 4, 18. Se lo sumamos a este. 7, 8 y 5, 13, 3. 33.7 metros. Este viene siendo el perímetro de esta figura. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. De ese mismo, vamos a calcular ahora el área de una figura igual, exactamente de la misma figura que veíamos ahorita. Mide 4, tiene 5 de radio, por lo tanto este lado mide 10 metros. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el área de un rectángulo? Entonces, si me piden calcular el área de esta figura, vamos a ver. ¿Cómo calcularíamos el área? Este es un rectángulo, sería base por altura más medio círculo, la mitad del área de un círculo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo voy a calcular? área es igual. ¿Cuánto mide la base del rectángulo? 4. Por la altura, 10. Más, ¿cómo saco el área de un círculo? Si nosotros recordamos, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Aquí sería 3.14 por radio al cuadrado. ¿Cuánto mide el radio? 5. 5 por 5, 25. Esto entre 2. Base por altura. ¿Cómo saco el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Pi vale 3.14. Radio al cuadrado, 5 por 5, 25. Quiero la mitad. Entonces, nada más entre 2. Ahora sí resuelvo. 4 por 10, 40. Más. 3.14 por 25. 3.14 por 25. 5 por 4, 20. 5 por 1, 5. Y 2, 7. 5 por 3, 15. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Sumamos. 5, 8, 7. ¿Cuántos decimales? 1, 2, 1, 2. Puedo eliminar ese cero. Entonces, el área de esa figura la voy a obtener sumando el área del rectángulo. El área del rectángulo más el área de la mitad del círculo. A este le voy a sumar 40. Serían 118.5 metros cuadrados porque es área. ¿Sí? Bien. Entonces, podemos calcular el perímetro de la figura y el área tomando en cuenta que esta figura la forma un rectángulo y la mitad del círculo. Retomando el perímetro, sumamos los tres lados, sacamos la medida de la mitad de la circunferencia, se la sumamos a estos tres lados y obtenemos el perímetro. ¿Cómo calculamos el área? Sacamos el área del rectángulo, sacamos el área de un círculo, lo partimos en dos y se lo sumamos a el área del rectángulo. Aquí está. 3.14 por 25 entre 2 porque nada más quiero la mitad, se lo sumo al área de este rectángulo y me da el área de toda la figura. ¿Preguntas? Ninguna. Ok. ¿Cómo calculamos el área de un sector? Primero vamos a recordar que es un sector y que es un arco. Si yo tengo este círculo, aquí está el centro. Si yo nada más tomo una parte del círculo, viene siendo, este es un sector, a este se le llama sector. Esta parte de aquí, esto de aquí, viene siendo un arco. Entonces, el arco me marca un sector del círculo. Nada más esto es para recordar partes del círculo. Bien, vamos a calcular el área del sector sombreado. Ese es el sector sombreado, esto que está aquí. Y dice que el ángulo interior de ese sector mide 60 grados, por lo tanto el resto son 300 grados. Porque recuerden que el giro completo son 360 grados. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular la medida de este sector? Nada más quiero el área del sector sombreado. Primero, ¿cómo sacamos el área del círculo? El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Pero yo quiero nada más una porción de ese círculo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Aquí, la medida del radio son 6 centímetros. Entonces, yo nada más quiero esta parte. 60 de 360. Entonces, área del círculo es igual a 3.14 por. ¿Cuánto mide el radio? No mide el radio? 6. Y si es al cuadrado? 36. Sobre... Bueno, lo vamos a sacar primero completo. Área del círculo es igual a 3.14 por 36. 6 por 4, 24. 6 por 1, 6 y 2, 8. 6 por 3, 18. 3 por 4, 12. 3 por 1, 3 y 1, 4. 3 por 3, 9. 2 decimales, 1, 2, 1, 2. El área de todo el círculo son 113 con 4 centésimos de centímetro cuadrado. Pero nada más quiero 60 de 360 que viene siendo una sexta parte de todo eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Área del círculo, una sexta parte de pi por radio al cuadrado. Si yo sustituyo los valores, sería pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto mide el radio? 6 por 6 sobre 6. Puedo cancelar estos dos y me quedaría 3.14 por 6. Área es igual 6 por 4, 24. Llevamos 2. 6 por 1, 6, 7, 8. 6 por 3, 18. 4 decimales, 1, 2, 1, 2. Centímetros cuadrados y cuadrados. Y esta es una sexta parte de este. Si lo podemos hacer así o lo podemos hacer. Ya tenemos el resultado de todo el círculo. Entonces podemos sacar un sexto de 113.04. nos tiene que dar esto que está aquí. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Entonces dividimos 113.04 entre 6. ¿Qué me daría? 1 y me sobran 5. Bajo el 3. 8 por 6, 48 para 53. 5. Y bajo el 0. 8 por 6, 48 para 54. Y bajo el 4. 4 por 6, 24 para 24, 0. Si se fijan, es exactamente el mismo resultado. Una sexta parte de todo el círculo. Aquí sacamos el área de todo el círculo. Y tomamos una sexta parte porque 60 grados de 360 es un sexto. Entonces un sexto de todo el círculo es este. O bien sacamos desde aquí un sexto de pi o rodeo cuadrado. Aquí está otra forma y nos da exactamente el mismo resultado. Como se les haga más fácil.